Hola mi niño ya está ahí Cuando la ventana sale ¿La apuesta en un gorro? Hey, estás en el de camino Como el trigo que se pude De muchos De agua ¿Cómo veas? No, y de uno Y entonces viene Aleluya Cantará ¿Para dónde me aparto? A tu de andar normal ¿Estás haciendo un vídeo? No puedo más 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 Me quedan nueve kilómetros